El ministro de Defensa Edmundo Novillo defiende el discurso del comandante del ejército Juan José Zúñiga que fue bastante cuestionado por favorecer abiertamente la línea del partido oficialista. Novillo también afirma que quienes no están de acuerdo con este discurso son aquellos que ocultan la verdad de la memoria histórica de Bolivia. Son aquellos precisamente que pertenecen a la orientación de aquellos que se afezan a la historia oficial, a la historia de la dominación mental, a ocultar la verdad de la memoria histórica. En síntesis yo quiero comentarles algo que me ha dicho un militar que está cerca a los 80 años y me dijo después de 60 años escuchado a un militar, a un comandante expresarse sobre la voz de las fuerzas armadas de manera vehemente la vocación constitucional que tienen las fuerzas armadas de defender la unidad de la patria. Porque la patria es sagrada, la patria no se toca. Y después de que autoridades, instituciones de manera abierta están pregonando la independencia de un departamento por razones a veces de consignas o de índelo político. Y claro, esto merece una reflexión. El ministro de Defensa parte lamenta que surjan cuestionamientos al discurso del comandante del ejército que lo compara con una carta del mariscal Antonio José de Sucre cuando Bolivia tenía conflictos limítrofes con Brasil. Es la primera vez en nuestra historia que nuestro presidente y sus fuerzas armadas hacen respetar la integridad de nuestro territorio nacional. Hemos nacido con el ejército más poderoso del continente. ¿Quiénes se han encargado de convertir a nuestro ejército en uno de los ejércitos, países? Como ahora podemos advertir uno de los más débiles de la región. ¿Quiénes han sido los autores de esto? Yo solo quiero hacer memoria de algo que he vivido en lo personal. El año 2004, sorprendido porque 32 misiles, el único armamento moderno que tenía Bolivia, 32 misiles que China había obsequiado a Bolivia y que ese armamento moderno ha sido sorpresivamente con complicidad de algunos militares antipatriotas llevado a Estados Unidos y ha sido desactivado nuestros misiles. Y nos han entregado como chataza y la justicia ha sido benévola porque les han dado dos o tres años cuando eso es traición a la patria. Y ahora cuando un militar de manera vehemente manifiesta, con fuerza, que va a cumplir la misión constitucional de defender la integridad, la unidad, la soberanía y los recursos naturales, están reaccionando para decir, no, ese discurso es amenazador, ese discurso es antipatriótico, queriendo engañar al pueblo boliviano. Asimismo, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, justificó al comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, sobre neutralizar cualquier intento de desestabilización, indicando que sus palabras fueron en el marco de su libertad de expresión. Se han manifestado, no, la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos y como también como institución, obviamente en el marco constitucional de expresar, de expresar, no, la preocupación que siente el pueblo boliviano. ¿Cuál es la preocupación? La desestabilización que nuevamente quieren gestar desde, desde Santa Cruz. Y ante eso, el día de ayer, las fuerzas armadas han sido muy claras y contundentes, ¿no? No van a permitir esta vez de que haya estos intentos que están promoviendo de atentar ante la democracia, de atentar al Estado de Derecho y fundamentalmente a nuestro gobierno. Y cuando se habla a nuestro gobierno, a nuestra constitución, está hablando del pueblo boliviano. Y una misión fundamental de las Fuerzas Armadas es defender la seguridad externa y la seguridad interna del pueblo boliviano. Por tanto, no se puede interpretar lo que están atentando a la constitución, a las normas vigentes. A lo que usted dice entonces, diputado, a título de libertad de expresión, ¿se puede violar artículos de la constitución? Yo no he visto ninguna vulneración a la constitución. Si alguien que dice que hay vulneración a la constitución, que es fundamental, ¿no? Porque como institución y como bolivianos y bolivianos en el marco constitucional tenemos la libertad de expresión. Y el día de ayer ha expresado el sentimiento del pueblo boliviano, el ejército. ¿Y cuál es el sentimiento del pueblo boliviano? Es la gestación de, nuevamente, de la desestabilización. Y ante eso, la respuesta de las Fuerzas Armadas es que va a hacer respetar desde la constitución a nuestro gobierno legal, democráticamente elegido por el soberano y por el pueblo boliviano. ¿Es una amenaza a la tecnología? No, 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 ninguna amenaza. Eso no se interpreta en ninguna amenaza. Es la expresión y la respuesta que se expresan las Fuerzas Armadas ante los intentos o móviles políticos desde los comités cívicos, desde la oposición, que nuevamente tratan de gestar la desestabilización de nuestro gobierno. Y ante eso, las Fuerzas Armadas, desde la misión constitucional que tienen ellos, van a hacer respetar los derechos del pueblo boliviano. Angulo aparte indica que quienes quieren dejar de lado la democracia y violar la constitución son los líderes cruceños y el comité cívico, por lo que las palabras del comandante eran necesarias como advertencia. Bueno, se refiere a que los intentos que vienen de este comité cívico, como del Camacho, como del Calvo, los actores políticos que responden a la oposición, están con esas intenciones, acciones que van en contra de la democracia, en contra de la estabilidad del pueblo boliviano, en contra de la estabilidad económica, social y política. Y ante eso, el día de ayer, ha sido muy importante la expresión de las Fuerzas Armadas y esa expresión no se debe confundir como vulneración de derechos o de las normas o de la constitución y mucho menos como una amenaza ante la oposición. Es una expresión que se enmarca en la constitución y en las normas vigentes. ¿Habrá que militarizar entonces, diputados, los departamentos que hablen de federalismo? No, eso es lo malo de interpretar mal. No se trata de militarizar, se trata de precautelar, se trata de preservar los derechos fundamentales. No podemos permitir que se vulneren, que se atenten los derechos constitucionales establecidos en nuestra constitución política del Estado y en los tratados y convenios internacionales. Nuestro gobierno no piensa militarizar jamás, más al contrario, busca la paz social. Y ahí tiene que ver la reflexión de la oposición, tiene que escuchar el sentimiento del pueblo boliviano.